El presidente de la Federación ACOFAR y el motivo por el cual pedí la palabra es para presentar una propuesta que ya está hecha, la nota en cuestión en relación a la incorporación o capítulo especial en la ley del tratamiento de la agricultura familiar como una mirada especial a la situación que vivimos los pequeños productores agropecuarios a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Si bien hay una ley sancionada en enero de este año sobre agricultura familiar, consideramos que no está debidamente desarrollada la idea de lo que es la agricultura familiar en cuanto a la vinculación con el cooperativismo. Ni se quiera mencionar la palabra cooperativa, sino se habla de asociativismo. Y quiero comentar que asociativismo también es la sociedad rural. La conocida social rural, la conocida social rural, que también es una forma de asociativismo. No sé por qué la palabra cooperativa en muchos lugares no se quiere o no se incluye como tal considerando que tiene un significado histórico de hace más de 150 años y que consideramos que la figura cooperativa es un eje sobre el cual tenemos que trabajar y desarrollar como bien han dicho todos los predecesores que hemos escuchado hoy, que creo también que hay un compañero que planteó el tema de los cartoneros, el tema de la otra figura de trabajo. Y acá se habla mucho de economía en negro en la Argentina, pero tampoco la legislación contempla el factor en profundidad de lo que significa esa economía para incorporar a las fuerzas del trabajo que tenemos. Por otro lado, quiero agregar mi agradecimiento tanto a INAE por la promoción del debate de esta ley y a INAE por ubicar el debate en Mar del Plata en este lugar relevante. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.